Cientos de personas se dieron cita este viernes para despedir toda una era del muelle de St. Peterburg, el cual ha cerrado ya sus puertas para siempre. Este evento gratuito formó parte de la despedida a un hito que tal vez, más que cualquier edificio público, define a St. Peterburg y refleja su herencia. Después de 42 años de existencia, después de años de debate público, el ayuntamiento acordó demoler el muelle para poner en marcha un nuevo diseño, el cual fue elegido en mayo. El proyecto de 46 millones de dólares, presentado por el grupo de arquitectos ASD de Tampa, reemplazará la pirámide con otra estructura que incluirá muelles flotantes, senderos y otros servicios. Se espera que el nuevo modelo esté terminado en 2018, el cual será llamado Pier Park y ofrecerá experiencias interactivas a lo largo de su longitud. Me parece un evento muy lindo, me encantó, me encantan todas las memorias que la gente está poniendo y para mí es muy importante que ya tengamos algo nuevo aquí en St. Peterburg. Yo conocí a mi novia aquí hace como dos años, pero ya necesitamos algo nuevo. Me da mucha alegría que ya están empezando algo nuevo. Yo estoy de acuerdo con esta celebración aquí en frente del Pier para despedir, para decir goodbye, porque la verdad que ha sido un lindo Pier, un lindo lugar donde hemos venido con mis hijos, mi familia, amistades a pasar lindos momentos. Y me gustaría que en el futuro siga siendo un lugar para visitar con la familia, para entretenerse, porque el downtown de St. Peterburg es pequeño, es lindo y la verdad que desde el Pier se aprecia mejor, tanto el golfo como todo, todo el view de St. Petersburg. Reportó para Buenos Días Latino, Mari Morejón.